...que lamentablemente se hubieran podido evitar 33 días de huelga si es que hubiéramos tenido al frente del Seguro Social autoridades que sean dialogantes, autoridades que sean concertadoras y autoridades que tengan sensibilidad. Desgraciadamente, y muy a pesar nuestro, las autoridades que hemos encontrado han sido autoridades no dialogantes, autoridades insensibles y autoridades incapaces de resolver un problema que de un conflicto laboral se pasó a un problema social. Han sido los representantes del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes del Congreso de la República, de todos los partidos políticos, cuyos nombres podría omitir alguno de ellos, pero todos saben a quiénes nos dirigimos y a quiénes le tenemos que agradecer. Porque han permitido que a través de un diálogo constructivo, con propuestas concretas y sobre todo con lo más importante que es parte del ser humano, con una negociación basada en el respeto y en la buena fe, es que nosotros hemos decidido el día de hoy, en acogimiento a esas autoridades del Ejecutivo que nos han pedido una condición de buena fe y en nombre de los millones de asegurados, suspender esta huelga nacional indefinida en acogimiento a los términos expresados en una carta que hemos recibido de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Oficina de Diálogo Nacional, del señor Vladimir Oguaro, a quien también le agradecemos por esta situación. Nosotros vamos a mantenernos vigilantes, pero también colaboradores, porque entendemos que no se trata de un sol más o un sol menos. Esta huelga que se ha mantenido unitaria, firme y coherente ha sido una huelga por la dignidad y por la justicia, tanto de los asegurados como de la profesión médica. De médicos, cirujanos y dentistas y químicos farmacéuticos. Y esta huelga por la dignidad y por la justicia tiene una traducción fundamental. Denunciar la crisis de la seguridad social. Que siendo una institución que maneja los más altos presupuestos de su historia, las autoridades nunca han tenido capacidad para solucionar los problemas elementales de la seguridad social. Fundamentalmente no han tenido capacidad de solucionar las malas condiciones de trabajo con las que atendemos a los pacientes y no han tenido capacidad de solucionar las malas remuneraciones que los trabajadores percibimos. En mérito de ello, el acuerdo más importante que esperamos se ha implementado en más breve plazo es la reestructuración del Seguro Social del Perú. El modelo de atención del Seguro Social estaba agotado y era necesario una reestructuración. La RvP Televisión en vivo con este anuncio de los médicos de E-Salud. Esta reestructuración implica una reingeniería total en la seguridad social. que tenga fundamentalmente dos orientaciones. El manejo racional y eficiente de los recursos orientados a mejorar todas las condiciones de atención a los asegurados y a generar un bienestar para los trabajadores. Esta reestructuración demandará necesariamente una marcada racionalización del área burocrática institucional que tiene más de mil funcionarios administrativos que no sabemos qué función tienen. Una necesaria descentralización de la institución que permita que las redes asistenciales tengan autonomía. Una necesaria cambio de modelo de atención donde prevalezca verdaderamente el rol preventivo, promocional mediante la estrategia de atención primaria de salud y no como publicitariamente se venía diciendo pero sin embargo en la práctica no se hacía nada. De tal manera que este es el elemento fundamental del trato con las autoridades. Tampoco podemos negar de que se han dado situaciones de mejoras económicas que no son significativas, que no son satisfactorias para la representación gremial pero que han sido un poco más significativas de lo que las mismas autoridades de salud pretendían ofrecernos. Pero al margen de ello, que esas remuneraciones no sean muy significativas, para nosotros lo más importante y lo más significativo es que con esta reestructuración vamos a poder brindar una mejor atención a los asegurados. De tal manera, estimados periodistas, que a partir del día de hoy estamos iniciando otro momento porque nuestro compromiso es con los asegurados a partir del día de hoy, desde las 8 de la noche nos vamos a reincorporar a nuestras labores porque sabemos que los asegurados necesitan de nosotros y nosotros también entendemos que los pacientes son nuestra razón de ser. Ya hemos expresado nuestro agradecimiento a las autoridades, hemos expresado nuestro agradecimiento a los representantes del Congreso, expresamos nuestro agradecimiento a los medios de opinión pública que de manera imparcial han podido informar sobre todos estos hechos. Pero también expresamos fundamentalmente nuestro agradecimiento a los asegurados. Quienes, con su paciencia y con su apoyo en las calles han sabido entender que esta lucha no es solamente lucha por unas monedas, sino es fundamentalmente una lucha por un mejor sistema de atención en salud que es lo que necesita el país. No habrá un buen desarrollo económico y social de nuestro país si es que no se mejoran de raíz las condiciones de atención y las condiciones de educación de nuestros ciudadanos. ¿Es cuánto tenemos que informarle? Señores periodistas, estamos dispuestos a brindar todo nuestro tiempo que sea necesario. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades. porque pedimos cambio de autoridad. Bien, entonces ahí las palabras del doctor Santiago Vincés. Él es el representante de los médicos de salud que por el paso de 33 días estaban en huelga. Hoy decidieron levantar esta medida de huelga. Adelante, regresamos con ustedes. Bien, ahí teníamos la información que nos traía en directo Jesús Verde. Se levanta la huelga de los médicos de salud después de 33 días con dos acuerdos puntuales. Además del aumento de sueldos, la reestructuración, reorganización integral de salud. Creemos que es una buena medida esto de reorganizar salud. Sí tiene como base fundamental como lo ha ratificado muy bien el dirigente del gremio médico, el señor Santiago Vincés, mejorar la atención del asegurado, acabar con la burocracia en esta institución y también mejorar el bienestar de los trabajadores. Parte fundamental es la mejor atención, calidad de atención del asegurado. Vamos a seguir con este tema más adelante, pero vamos a realizar antes una pausa. Reiteramos, después de 33 días los médicos de salud levantan la huelga que venían acatando con acuerdos importantes como el aumento de sueldos y la reestructuración integral de salud. Vamos a volver con más información de inmediato.